... Y bueno, pero... ¿Sí? Y bueno, pues se va a llegar. Bueno, pero hay otra parte de que... No, pero ya me vale. No, bueno ya me vale. Hola. Bueno, parezca. Vale, vale. ¡Hola! ¿Cómo? ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, guardias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ coeur!! ¡S going ベ ABL llamo laisser! Л! ¡Oh por eso! Buenas tardes. 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 Buenas tardes.